Disculpa es que... Ahí arriba hay uno, en 105 Yo no tengo mira muchach Ahí dejé una marcada Koki Aquí hay una mira, aquí hay una Ahí te dejé una marcada Te volvió el casco al de ahí arriba Si, están amarillos Estaba, creo que se iba a buscar un casco Uy, disparan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y activé los hacks Ahí en cuanto a amarillo Yo lo miro nada, te lo juro No sé, pero siento que va más fluido esta cosa A mí me va igual A mí me va igual 244 GPL Tranquilo Estás igual que el mollo Aquí hay gente ahí arriba Sí, 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 ya lo están Uy, viene cerca uno No tengo minas muchach Aquí abajo ¿Qué pedo? A todo el verde, el verde, el verde Allá arriba están disparando Ahí está aquí, mira Koki Sí, sí, está en la casita No No, no te creo Focus, de un solo me noqueó Lo noqueaste nuevo No, no, no No, no, no Ahí está ahí está ahí está Force me va a morir Robert Robert, 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 Robert Ya no llega Uy, jola chinga Rematalo, Koki Oh, yo no entiendo como me mató ese Un MK12, dos disparos Dispara como que si fuera Rafa Te las puso bien Demasiado bien Que no tengo curas, te vamos a reír Chicos Vienen aquí, vienen, vienen Están ahí enfrente, los tenes ¿Quién es? Al Arano cayó Se ve como el de la derecha Si, si, si Ahí está, ahí está, se tiró a la izquierda Ahí está, ahí está, se tiró a la izquierda Ahí está Pero es que atrás me están tirando Vente para acá, Koki Espérate estoy recargando el arma El otro está acá abajo ¿Qué se hizo? No lo veo Te lo dije En el humo morado está En el humo morado está Uy no, asomé mal, asomé mal Me cambié al primero Uy, hay otro, hay otro Si, es que te dije que teníamos otro atrás Está el de la car El otro está acá Acá atrás de esta cosa creo que está ¿Te puedes venir para arriba, Koki? No, no creo que llegues, solo que me hagas caminito Ya llegó el 4 No, el 4 está muy bajado ¿Me estoy viendo para el Robert? ¿Estoy listo? Si ¿No te iba a llevar el 4 a revivirte? Si, si ¿Venite para arriba? Me curo Que estoy al toque Oye alguien abrir puerta Venite yo te curo Ya agarró mi chip, no? Si, si Hay cosas que no tengo, como sea Ven aquí, mira Koki Aquí Koki No tengo chaleco ¿Dónde es? ¿Dónde es? En mi caja En mi caja hay una o la mitad Un poquito más tal vez Punto amarillo No Voy a... No, de verdad Koki vení, matemos a este que viene aquí ¿Dale está ese? Ahí en la casa está en el techo Métete, simón, métete, métete Ahí arriba, eh Ese es el que tiene Karno No El otro está en la casa abajo Simón No, ese pega raro, ese pega raro Ese pega raro, ese MK Ese pega raro, eh, deja que te mate Puchicas, como me pegó todas No tengo que meter bien, bro Ajá Ese ¿Arriba? Métete Métete No, cargame, cargame, me va a comer la zona No, cargame, cargame, me va a comer la zona ¿Dónde, dónde? Ahí, 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 ahí No 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 No